Morelos ofrece una gran diversidad de paisajes, desde bosques de coníferas hasta la selva Baja Caducifolia. Tenemos barrancas, pastizales, ríos, manantiales y lagunas. En ellos habitamos una rica diversidad de especies de plantas y animales que interactúan entre sí formando ecosistemas. En el estado de Morelos encontramos el bosque de encino principalmente en la región norte, entre los 1.200 y 2.800 metros de altitud en el área natural protegida llamada Complejo Corredor Biológico Chichinautzin, que comprende el Parque Nacional Lagunas de Zempuala, el Parque Nacional El Teposteco y el Área de Protección de Flora y Fauna Corredor Biológico Chichinautzin. El bosque de encino es una comunidad vegetal de clima templado, que existe donde quiera que haya condiciones de humedad constantes durante el año, ya sea por lluvias, por presencia de niebla o por determinadas condiciones geográficas. La altura de estos árboles varía entre 2 y 30 metros. En ocasiones llegan a alcanzar los 50 metros de altura. Su crecimiento es lento, causa por la cual llegan a vivir hasta 400 años. Los bosques en los que se encuentran los encinos pueden ser totalmente perenifolios, es decir, siempre están verdes, ya que pierden hojas pero las recuperan de inmediato, como sucede en la parte norte en lugares templados y húmedos. O pueden ser completamente caducifolios. Esto significa que tiran sus hojas en la época de sequía y en lluvias las retoñan, como en la parte sur, donde se intercalan en forma de manchones con el bosque tropical caducifolio. Estos árboles son buenos hospederos de plantas, es decir, que hay plantas que pueden crecer sobre ellos, como las epífitas, plantas que crecen sobre otras, como son los líquenes, musgos, helechos, bromelias y orquídeas. Entremos a este apasionante ambiente que es el encino, conociendo a sus interesantes huéspedes. Los líquenes son una asociación de beneficio mutuo entre el hongo y un alga. A esto se le conoce como simbiosis. El encino le proporciona un sustrato para vivir, y el líquen, en este intercambio, le transfiere nutrientes para su desarrollo. Las bromelias son otro ejemplo que aprovecha la corteza del encino. Su forma permite que en lluvia se almacene agua en su interior. Algunas hojas del encino llegan a caer en el pequeño charco que se forma dentro de la bromelia que, al quedar atrapada, se pudre y aprovecha los nutrientes de la descomposición. Es otro claro ejemplo del mutualismo. Los musgos son otro inquilino. Se trata de plantas pequeñas de 1 a 2 milímetros que cubren los árboles en tiempo de lluvias. Mientras que durante la sequía parece que desaparecen, pero en la siguiente temporada vuelven a desarrollarse. También crecen sobre el suelo y las rocas. Junto a los encinos conviven los helechos que, en la sequía, pareciera que están marchitos. Pero en cuanto inicia la temporada de lluvias, se llenan de vida. Otras plantas que se benefician viviendo sobre los encinos son las orquídeas, sirviéndoles como medio de germinación y crecimiento. El encino, para defenderse de los insectos, forma en sus ramas unas bolas llamadas agallas, las cuales contienen una gran riqueza de taninos, sustancia de sabor amargo que es necesaria en la dieta de los insectos. Así, con esta estrategia, estos parásitos no atacarán sus hojas y recibirán los nutrientes para desarrollarse. Los encinos, para sobrevivir en estos climas, poseen tallos leñosos de muchas formas, hojas gruesas que los hacen muy resistentes al viento y a la lluvia. Son frutos conocidos comúnmente como bellotas. Contienen en su interior una sola semilla. Las bellotas se producen cada año o dos. Su forma es ovoide. Son verdes cuando están inmaduras y se torna en café cuando maduran. Otra característica de los encinos es el poliformismo. ¿Qué significa esto? Que podemos encontrar árboles de encino de la misma especie, con diversas formas. Este fenómeno se da a tal grado que es posible encontrar distintas formas de hojas en un mismo árbol. La variación de las hojas puede atribuirse a la edad, si son jóvenes o adultos, o si están en el interior de la copa o en la parte más baja del árbol. Esto, obviamente, se convierte en todo un reto para los biólogos, al tratar de identificar las especies. En las laderas rocosas, bajo la sombra de los encinos, cerca de arroyos y en ambientes húmedos, encontramos una planta que forma colonias. Su nombre, pingüícola o violeta de barranca. A través de los años, esta planta ha desarrollado sorprendentes adaptaciones. El escaso suelo rocoso donde habita no le proporciona los nutrientes necesarios para su sobrevivencia. Es así que desarrolló una singular característica. Es carnívora. Se alimenta de artrópodos. Durante el verano, la planta adopta la forma de una roseta, compuesta de seis a ocho hojas, que atraen, atrapan y digieren a sus presas. La superficie de sus hojas presenta miles de glándulas que segregan gotitas de una sustancia pegajosa. Cuando una presa queda atrapada, se liberan enzimes digestivas que disuelven las partes más suaves. Posteriormente, las glándulas digestivas reabsorben el líquido rico en nutrientes, que es usado para complementar el pobre contenido nutritivo del suelo. Estas hojas de verano son reemplazadas al comenzar la temporada seca de invierno, por pequeñas hojas sin glándulas. Esta adaptación le permite a la pingüícola resistir las inclemencias del invierno hasta la llegada de las primeras lluvias en el mes de mayo. Las flores, compuestas por cinco lóbulos en una sola corola, de color violeta, atraen a sus insectos polinizadores. Su tallo largo, alejado de las hojas, evita que caigan en la trampa y sean devorados. Los bosques de encino mejoran las condiciones del suelo. Por lo tanto, son apropiados para la restauración y el crecimiento de sus plántulas, la planta en sus primeras etapas de crecimiento. Estas tienen una alta sobrevivencia en áreas dañadas. En el maravilloso ecosistema del bosque de encino, habitan varias especies de animales que interactúan de diversas formas. Una de ellas es la ardilla gris, cuya dieta depende de la temporada. Su alimento preferido son las bellotas de los encinos, pero también pueden comer desde semillas, hongos, vallas y frutas, o incluso, si hay oportunidad, comerán los huevos de algunas aves. Estos roedores cuentan con un tracto digestivo corto, lo cual significa que los alimentos no permanecen demasiado tiempo en el sistema digestivo, por lo que las pequeñas o grandes cantidades de veneno presentes en las bellotas, hongos y otros alimentos naturales no generan problema en ellas, y así toleran una extensa gama de alimentos que para el ser humano serían tóxicos. El cuerpo de este roedor mide entre 42 y 55 centímetros. Su cola tiene un largo de entre 20 y 30 centímetros. Las ardillas están activas durante todo el año. Esto quiere decir que no hibernan como los osos y muestran mayor actividad en el día. Es muy raro que salgan de sus nidos por las noches. El cacomixle es un animal que a través de miles de años de evolución ha desarrollado extraordinarias adaptaciones para vivir en diversos ecosistemas. El cacomixle es de cuerpo esbelto. Tiene piernas cortas y una cola muy larga y peluda con anillos de color blanco y negro. Sus orejas largas resaltan más en su cara acusada. Sus ojos son de color púrpura y están acentuados por un contorno de pelaje claro, seguido de un anillo de tonalidad oscura. En su cuerpo podemos ver un color gris pardo que gradualmente, al llegar al lomo, toma un tono marrón. La excelente agilidad para trepar de este mamífero se debe a la gran flexibilidad que tienen en la articulación del tobillo, ya que puede girar a más de 180 grados, mientras la cola, que es más grande que su cuerpo, le permite mantener el equilibrio al desplazarse por bordes estrechos y cúmulos rocosos. Es difícil ver a un cacomixle debido a su timidez, ya que su mayor actividad es nocturna y solitaria. Biólogos comprometidos con la naturaleza están realizando estudios con estos animales y de esta manera ayudar a conservarlos. Es por eso que en la oreja derecha presenta una pinza, la cual sirve para identificar a cada individuo capturado. Una de las aves migratorias que visitan gran parte de nuestros bosques y que todos hemos visto cada año ir y venir, es la golondrina. Pasa la mayor parte del tiempo en lugares fríos y templados. Algo sorprendente en esta ave es su sentido de la orientación. Recuerda los lugares con gran precisión. Es capaz de encontrar el nido que construyó el año anterior. A mediados de abril llegan primero los machos donde se reúnen con la misma hembra del año anterior. El lugar ideal para la construcción de un nuevo nido es la orilla de un techo, en algún acantilado o establo. Para ello acarrean barro con el pico, además de emplear saliva y un poco de paja. Para hacer más confortable el interior, lo recubren con varias plumas, pelos y tallos recolectados, lo cual genera calor. La época de cría de la golondrina es de mayo hasta agosto. La hembra deposita de 4 a 5 huevos, periodo en el que tiene lugar dos incubaciones, cada una de 14 a 16 días. Los polluelos permanecen en el nido de 20 a 22 días. Se alimenta de insectos, la gran mayoría para sus polluelos. Es impresionante el arduo trabajo de los padres y madres para darles de comer y apoyarles a crecer. Por la noche, si nosotros nos mantenemos a la orilla del bosque, en zonas de cultivo o abiertas, podremos observar a la lechuza de campanario y cómo a través de su conducta se coloca como un gran controlador del equilibrio ecológico en la cadena alimenticia. La lechuza de campanario es un ave que se distingue por el contorno que rodea su cabeza en forma de corazón, cubierto de plumaje blanco y de color canela, del que sobresalen los ojos situados hacia adelante, permitiéndole un mejor campo visual binocular. Mide entre 38 y 40 centímetros de longitud y al estirar completamente sus alas, puede llegar a medir de 80 a 95 centímetros de un extremo a otro y pesar aproximadamente 350 gramos. Sus patas largas, con los dedos colocados dos hacia adelante y dos hacia atrás, le facilitan a esta ave rapaz tomar sus presas. Al llegar la noche, la lechuza de campanario comenzará la cacería. La gran movilidad del cuello, junto con la colocación asimétrica de sus oídos, le permiten a esta ave percibir la ubicación exacta del sonido que emiten los animales, de los cuales alimenta, debido a la forma del plumaje de su cara plana. Solo capta el sonido que viene de enfrente, discriminando los sonidos que vienen de los lados y de atrás. Esto le permite detectar, y así ubicar con precisión, hasta los sonidos más débiles de sus presas. Es muy silenciosa al emprender el vuelo, con alas anchas y redondeadas, cubiertas con plumas muy delgadas en forma de hilo y con barbas en la punta. Por ello es difícil que las presas puedan detectarla a tiempo. Además de que también tienen una función sensorial, convirtiéndola en una excelente cazadora nocturna. ¡Suscríbete al canal! Estas historias naturales hacen que el ecosistema del bosque de encino sea un ambiente en el cual, dentro de él, se desarrollan grandes y pequeños organismos. La importancia ecológica de los encinos, de nuestros bosques y selvas, es regular la temperatura, reducir la erosión del suelo e infiltrar el agua al subsuelo. Los encinos son proveedores de oxígeno, capturan el bióxido de carbono, contaminante atmosférico producido por el ser humano, y con esto, ayudan a mitigar el calentamiento global. Un ejemplo del cambio climático fue la tormenta de granizo del tamaño de bolas de golf que cayó sobre el bosque de encino tropical en la región de Tepoztlán en abril de este año 2014, tirando una gran cantidad de las resistentes hojas de estos árboles. Es por eso que debemos contribuir para disminuir el calentamiento global, ya que el bosque de encino tiene una importancia económica y debe basarse en el desarrollo sostenible. El bosque de encino bien manejado se convierte en una buena fuente de recursos para los poseedores de la tierra. Tomas una base, que puede ser bule o una de tabachín o una de coco, la perforas y amarras muchos hilos. Después tomas semillas de cochote, bellotas, ayoyotes, y vas intercalando una semilla, una pequeña y una grande, hasta terminar de formar el tirador para que quede como este, o para que quede como esta, que es una cortina. Las hojas son utilizadas por los pobladores de la región como condimento, dando un sazón característico a la cocina tradicional. La corteza se utiliza en trabajos de peletería, debido a la alta concentración de taninos, que se extraen para el curtido de las pieles. Los encinos son importantes especies forestales, tanto en lo económico como en lo ecológico. Sin embargo, la mitad de las 50 millones de hectáreas de bosque templado que tenía México se han transformado en pastos, huertos, campos de cultivos y desarrollos urbanos. La consecuencia de esto es la desaparición total de especies vegetales y animales, así como la pérdida de bienes y servicios ambientales. Este bosque, como cualquier otro bien manejado de manera sostenible, asegurará una buena calidad de vida a sus pobladores y mantendrá el equilibrio ecológico. Las unidades de manejo ambiental son actividades que correctamente realizadas no solamente son incentivos económicos para los poseedores y dueños de las tierras, también son factores primordiales para la recuperación y conservación del bosque. Tenemos el ejemplo de las orquídeas, que lamentablemente, muchas de ellas están en peligro de extinción debido al saqueo ilegal, a la tala inmoderada del bosque y los incendios forestales. Afortunadamente, personas comprometidas con la conservación, como el biólogo Tonali Cruz, egresado de la UAM, especialista en cultivo de orquídeas, apoyado por la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno de Morelos y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de la Semarnat, está creando en la población de Amatlán, municipio de Tepoztlán, la Unidad de Manejo Ambiental, Orquídea Flor de Cabeza de Serpiente. El objetivo de la UMA Coatzontecozóchil es reproducir y propagar las orquídeas y bromelias nativas de Morelos de forma sustentable, sin afectar el bosque, reproduciendo desde las semillas y propagando por medio de división los ejemplares de orquídeas. La manera sustentable es que tú no te acabes el recurso, al contrario, que puedas generar más de ese recurso. Y aparte, la finalidad de reproducirlas es obtener cientos de plantas y así poder recabar algunos recursos y las otras poder reintroducirlas al medio ambiente. La Unidad de Manejo Ambiental Orquídea Cabeza de Serpiente no solo es una alternativa para los pobladores y la conservación de la naturaleza en Amatlán. El biólogo Tonali Cruz proporciona al Centro de Investigación en Biotecnología Orquídeas para la Investigación Científica. Nosotros, durante varios años, hemos estado trabajando con orquídeas. Nuestra labor ha sido, está relacionada con lo que tiene que ver con conservación y estudio de aquellas orquídeas que tienen actividad medicinal. Hemos de saber que muchas de las orquídeas que encontramos en el Estado no solamente son bellas por sus flores, que las encontramos en muchos de los mercados, sino que algunas de ellas poseen actividades medicinales. La gente las ha utilizado desde épocas prehispánicas para el cuidado de la salud. Por ejemplo, tenemos en el caso de algunas orquídeas como son la oreja de burro, la flor de muerto, torito, que las utiliza la gente de manera común para tratar, por ejemplo, la hipertensión, la diabetes, el dolor de cabeza y lo que hemos hecho es ver si a nivel de laboratorio estas plantas mantienen esa actividad, si realmente sirven para aquello que la gente de manera popular las emplea. Entonces, el encaso, por ejemplo, de las humas en las cuales podemos asociarnos con ellos, ellos nos traen a veces el material y nosotros en el laboratorio lo que hacemos es de manera controlada reproducir el material in vitro, ya que como ustedes saben, muchas de estas especies por la sobrecolecta y el crecimiento de las poblaciones, básicamente están o en peligro de extinción, están en riesgo, las poblaciones cada vez son más pequeñas y necesitamos estrategias para conservarlas. ¿En qué manera podemos contribuir nosotros como laboratorio? Nos traemos algunas cápsulas que son aquellos donde encontramos las semillas de las orquídeas y las ponemos a germinar en estos que llamamos medios de cultivo que básicamente es un suplemento nutrientes que le están dando a la semilla de la orquídea la posibilidad de crecer. Cuando la plántula está en este estadio ya la tenemos lista para poderla sacar a maceta y la llevamos a macetas en una etapa que le llamamos aclimatación en invernadero o en viveritos y ya después este mismo material puede ser llevado nuevamente a campo. Entonces una de las labores que hace el laboratorio es reintroducir materiales que pueden estar en peligro de extinción. Los encinos son un verdadero tesoro para los morelenses. Desafortunadamente no los hemos sabido valorar. Por ello es necesario seguir diseñando y trabajando en estrategias para la conservación de su hábitat. De ello depende su supervivencia y la nuestra. En Morelos del 100% de nuestras selvas y bosques solamente nos queda menos del 20% de lo que llegamos a tener. Se debe trabajar directamente en el control de la tala los incendios forestales y los desarrollos urbanos para continuar apoyando proyectos productivos a los dueños y poseedores de la tierra además de hacer respetar los ordenamientos territoriales municipales y estatales. el bosque de encino es el hogar de muchas especies que dependen de él para sobrevivir. La naturaleza nos regala la oportunidad de coexistir con otras formas de vida. El bosque de encino es también parte de nosotros y nosotros parte de él. de Jorge de Jorge de Jorge ¡Suscríbete!